Copa Rey de Marcas tenemos, luego de la victoria de UCB, ante Angostura, un tanto por cero, partidos trabados al menos en el resultado entre estos dos equipos, con el 0 a 0 de la apertura y vemos la Copa, vamos a escuchar el sorteo. La final de la Copa Venezuela, Alejandro Velázquez como principal, acompañado de José Martínez y Freykel Colmenares, impartirán justicia en el partido por la definición, a un solo compromiso en el estadio Brígido Iliarte, entre Metropolitanos y Deportivo La Guaira, la invitación es ir al Brígido, claro que sí, ahí en el paraíso para disfrutar de esta definición. Moisés Galo, va a ser el que va a tapar y veíamos también a Juan Reyes, los porteros suplentes son los que se van a encargar de la ronda de disparos de la Copa Rey de Marcas. Kendri Mendoza, que está en el banco, va a ser el primero que va a ejecutar por UCB. Para cobrar el dorsal número 14, que no había minutos en el partido, Friquito preparado, va a pegar Kendri, la pica golazo. Gol de UCB, el primero de la tanda, Mendoza, con elegancia, pone a ganar al local. Mucha elegancia a la hora de definir, la pica hace una panenca ahí para lograr batir a Moisés Galo. Por cierto, saludar al buen amigo Mario Sánchez, que está con su prima Mariana en Bucaramanga. Y también al buen amigo Tomás Muñoz, que nos aclaró hace un rato que había sido expulsado Tulio Hernández, el preparador de arquero de Agostura. Que Tulio Hernández, siempre un curador de la historia, Tomás Muñoz fue portero de Minervén. Recondatos fenomenales de nuestro fútbol, de su trascender, Van Agostura. José Rondón, que pega, excelente, gol de José Rondón. Lo empatan Agostura, el 1 a 1 en el marcador. Sí, bueno, un disparo, aunque atinó el costado, se dio de lanzarse. Juan Reyes estuvo tan bien colocado y con tanta potencia que fue imposible detenerlo. 1 a 1 en la primera ronda, ambos convierten. A ver, ¿quién le tocará por parte de UCB? Parece que es Alcocer. Sí, es. El color de los tacos, el peinado platinado, sí, Valdorsal número 20. Brian Alcocer. Procesos juveniles con la selección nacional. A prepararse. Alcocer camino de arco, Alcocer tapogallo. Tapó Moisés Galo, tapó el balón de Alcocer. Lectura total y perfecta a su costado derecho. La vemos. Muchas veces cuando el ejecutante hace ese repiqueteo antes del balón, termina anunciando el lado. Y muy bien la lectura de Moisés Galo para detener ese cobro. Algo curioso que nos apunta el amigo Ranzai Loyo, de allá de Ciudad Bolívar, es que el portero titular, hoy, Víctor López, fue líder en atajadas en Copa Rey de Marca con 12 en el pasado apertura. Ahí va el cobro, el segundo tanto de Angostura. Se va arriba en la definición, era Edwards Pereira. Al costado derecho, a la izquierda de Reyes, quedó totalmente batido el tanto de Angostura. Ahora se pone delante en el marcador, Alfredo. Sí, ya se efectiva la ventaja, se efectiva la atajada de Galo. Ahí muy bien cobrado, mandando al portero a un lado y el balón yendo por otro, aparte que tenía buena potencia y colocación. Parece que es John Jairo Alvarado a pegar el panameño. Carrera posterior al silbatazo, se da su tiempo, se da su calma para aguantar. Ahora va poco a poco Alvarado, termina ejecutando de manera perfecta. Pegadito al vertical, derecha de Galo. Pero totalmente confundido allí John Jairo, sumando el segundo de UCB, que tiene que ligar a detener, porque no sea efectivo el cobro para empatar en la tanda. En el panameño, a la esquina inferior derecha de Moisés Galo, con mucha potencia. Eso sí, sin antes hacer un halo de histrionismo, de ponerse los brazos en jarra. Termina saliéndole la partida y la jugada al panameño. Para el cobro, Jorge Gómez. Para el tercero de Angostura va Gómez Reyes, que termina tapando. Que ha sido fundamental en muchas tandas de UCB en la Copa Rey de Marcas. Lectura perfecta para ganarle el duelo. Me parecía que se ha adelantado un poquito, pero que terminó funcionando. Si no lo vio el árbitro, bueno, no pasa nada. Al menos, para la definición, lo empató UCB. Con Reyes tapando, va al cuarto penal del equipo tricolor. Ahí saludaba Reyes. Y este es, con el dorsal 16, el joven Daniel de Sousa. Se debutó en la temporada pasada y es una pieza importante en UCB. Va de Sousa, golazo. Gol con potencia. Terminó mandándolo abajo al sector derecho del arco de Calo. Bien ejecutado. Esquinado perfecto. Me parecía que impactaba inclusive el vertical. Se va arriba UCB en la tanda. Bueno, una ejecución muy buena. La de Sousa, a pesar de su juventud, 20 años, con mucha sangre fría. A la hora de ejecutar. Carlos Roca con el 79. El A-20 que fue sparring de la selección pro-olímpica. Olímpico Venezuela 2024, inicio de año. Tan cerca de estar en los Juegos Olímpicos. Tan cerca iban a comenzar dentro de pocos días. Va Roca la carrerita. Roca. Excelente. Excelente el chamo. Para un nuevo tanto el tercero. De Angostura. Allí va con Calo para decirle. Termine de matar. Señor Roca mandó la Roquita allí. Al sector derecho. Se empata la tanda. Ya en momento de muerte súbita, Alfredo. Y viene la quinta ronda. En la que ya se puede cerrar esto o alargarlo. A la siguiente instancia del sexto penal. Va Juan Carlos Ortiz. Va a iniciar la quinta y teóricamente última ronda de esta Copa Rey de Marcas. El Lete con gol en la final de la apertura va Juan Carlos Ortiz. Perfecto. Con la carrerita. Terminó confundiendo allí a Moisés Galo. Se fue al otro lado. Y ahora va a quedar en la responsabilidad del Reyes. Ver si gana a UCB. O si sigue la fiesta de la Copa Rey de Marcas. El próximo cobro. Vemos la fuerza con la que remató Ortiz. Siquiera le dio chance a Galo que no supo a cuál costado lanzarse. Termina incrustándola a su mano derecha. Ahí viene Anthony Matos. Capitán. Sí, capitán. A pegar, Anthony. De trayectoria reconocida con Mineros de Guayana. Matos se prepara para Anthony. Matos, golazo. Gol. Perfecto el cobro de Anthony Matos. Con potencia a la esquina donde no puede llegar ni Superman. Allí la puso Anthony. Sigue la tanda, Alfredo. Se lanzó hacia su izquierda. Y aún así, habiendo acertado el costado, la ejecución de Matos fue tan buena que resulta totalmente inatajable. Vamos a una ronda adicional. Acá sí, de muerte súbita. Quien anote, anote. Y quien falla, falla. Así que esto se pone bueno. Parece que es Wiesel. Y va a pegar. Va a ser carrera. Ya vamos a corroborar. Allí va el disparo. La carrera. No le terminó resultando el salto. Bien, Galo. Que quedaba plantadito con un dolor allí en la definición. Termina sacando. Sí, señor. Era Frankel, el mundialista sub-17. Con Cobra Joseph Martínez, que anotó el día de ayer, si no me equivoco. Doblite. Cuando lo de Montreal. Bueno, ahí no sé si intentaba pincharla o hacer algo, definir por el centro y el arquero lanzarse. Muy bien, Moisés. Esperando en el centro para intentar tapar y logre el objetivo. Un disparo que fue casi servido para el portero de Angostura. La oportunidad de la victoria en la Copa Rey de Marcas. Está en los pies de José Silgado. En el arco Reyes. Para ganar Angostura en esta. Silgado, la carrera. Va a Silgado. La termina votando. Y esto sigue por encima del travesaño. Se perdió en la órbita del espacio del Olímpico de la UCB. Continúa la tanda. Sí. Silgado que también el partido dejó en alguna jugada el botón de disparo. Demasiado presionado. Le añadió mucha fuerza y la envió. Casi a la torre de la previsora. Este disparo. Seguimos igual, mi estimado Jesús. Este 11 minutos, dice, por allá. Ajá. ¡Mirá! La terraza, buen café ahí por allá. Oh, sí. Sí, señor. Al cobro Bonilla. Bonilla va a pegar Pablo Bonilla. Excelente Pablo. Excelente Pablo. A la derecha de Galo. Totalmente batido. Se va arriba o se ve. Sí, de nuevo otra buena ejecución. Sangre fría. Al costado opuesto el que se arroja el arquero. Bonilla que tuvo una acosión bastante correcta. Y ahora va con el dorsal, número 8, Anderson Cardoso. Por el cobro. Cardoso, a ver si continúa. Reyes, a ver si termina. Cardoso, golazo. Gol. En un rifle. A pura potencia los cobradores de Angostura en esta. Si tuvo camino de Errico. Un golazo de Cardoso. Continúa la tanda, Alfredo. Dañorazo de Cardoso. Ahí. Nada tenía que hacer. No tenía posibilidades Reyes. Y se prolonga. En una ronda adicional. Esta copa rey de marcas. Al final de todo va a tener una recompensa para... Un pote para el ganador. Esta modalidad. Otro de los sparrings de eliminatoria del Preolímpico. Haciendo camino con la sub-20. Va Jean Polo a pegar. Polo, golazo. Gol. Una bomba que estalla. En el horizontal. Y termina teniendo camino de arco para abrir un cráter allí. En el arco. Se va arriba UCB. Sí, esa es que por milisegundos generan tensión porque se estrella en el marco. Y no se sabe la dirección de la pelota. Y termina bajando e incrustándose. Para que UCB mantenga la ventaja. Ahora tocará a Juan Reyes. Ver si le pone fin a esto. O si... Anthony Velasco lo prolonga un poco más. Palpipá. Velasco. Golazo. Gol. De angostura. Esto sigue y sigue y sigue y sigue, Alfredo. Y se prolonga. Porque bueno, los definidores, la mayoría, están aceitados. Han sido buenas resoluciones. Se vaya con el monitor haciendo sus garepitas. Cenorito, un sanduchito. Partidazo, no se vaya de aquí. Partidazo. Ay, Carabobo, Puerto Cabello. Para que tenga una bonita cena, un bonito descanso. Es un día de trabajo. Y ahí armarse el postpartido y la previa. En Valencia. El Tiger. Charles Ortiz. El silbatazo de Euskategui. Va Charles. Gol. De UCB. Al otro lado. Al lado. Izquierdo. Izquierdo al lado de su zurda. Al derecho de Galo. El cobro de Charles. Y ahora va a ser el propio Galo el que cobre. Para angostura. Moisés con el silbatazo de Euskategui. Va Galo de frente. Va Galo. Termina tapando Reyes. Lo gana UCB. Se queda acá la Copa. Rey de marcas. Le quieren ganar por allí. El trono a Táchira. Tapó Reyes. Sostiene. Se hizo largo. Pero UCB. Gana los tres puntos. Gana la Copa. Rey de marcas. Todo redondo para el equipo de Daniel Saso. Y así, bueno, se estrena en el clausura con triunfo. También llevándose la Copa Rey de marcas. Reyes con buenas intervenciones. Hoy UCB tiene fiesta. Le salió todo. Mi estimado Jesús. Un placer compartir con usted. Le salió todo. Gracias por ver el video.